Madre mía, o sea, no quiero yo pensar que sea Rosita que habla mía. Yo lo está llamando María al teléfono. ¿Cómo el disco? No lo hemos ensayado, amigo. Que dura es la vida, Rosita calamidad, la forma más triste de la ciudad. Insomnios de invierno, tú eres de ella, se marchito. Y desde entonces, tu vida cambió. Aguanta y camina, Rosita calamidad, que la tristeza se alejará. Tú nunca te rindas y escucha bien mi canción. Porque es tu luz en mi corazón. Que no estás sola, que hay muchas rosas como tú. Océanos de ingratitud. Que no estás sola, mira cómo crece este jardín. Planta tu alma hoy aquí. Que largos los días, Rosita calamidad. Cuando no sabes ni dónde estás. Nunca te rindas. Nunca te rindas y escúchame mi canción. Porque es tu luz en mi corazón. Rosita. No... 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 ¡Gracias!